En primer lugar, agradecido por tu visita nuevamente. Nosotros somos los que estamos agradecidos por tu compañía y tu seguimiento siempre de nuestros movimientos. Cerramos un 2023, la verdad, muy positivo. Hemos encontrado clientes que siguen apostando, siguen teniendo esa confianza y les seguimos brindando la calidad de todos nuestros desarrollos, de todas nuestras posibilidades de inversión, que obviamente no es únicamente lo que es Constructores Valle, los edificios en el Valle Punilla, sino toda la gama de productos que hoy tiene el Grupo Véneto, el loteo en Falda y Cañete y algunas otras opciones. Pero además de eso, nosotros contamos con, gracias a Dios, una línea de clientes, de inversores grandes, medianos y pequeños que siempre nos están alentando a seguir, a dar continuidad a todos nuestros proyectos, a animarnos a hacer cosas nuevas porque están, porque nos respaldan, porque cuando vamos y le planteamos un nuevo complejo turístico, nos dicen, estamos con ustedes. Y sin lugar a dudas, yo transmito al equipo comercial y a alguien que me pregunte, yo digo, el ladrillo garantiza la línea horizontal como la base. De ahí para adelante todo es positivo y bueno, todo es el mejor resguardo hoy en día, pero no sucede solamente en la Argentina. En el mundo, el resguardo del capital en ladrillo, la inversión en ladrillo es lo que da la mayor seguridad. ¿Cuáles son esos productos que hoy están ofreciendo puntualmente? Puntualmente nosotros hoy lo que tenemos en Carlos Paz, tres desarrollos en marcha, que son Beneto 8, 9 y 10. La verdad, un ritmo de venta muy, muy bueno. Y después estamos, digo, el producto que es Beneto Country, un loteo excepcional, residencial, de altísima calidad con un sector comercial, 1.560 lotes. Un mega emprendimiento que son opciones, repito, a nivel números e inversión financiera, excelentes negocios, que es lo que tratamos de ofrecerle a los propientes, pero también sumado a que Beneto trate de dar un salto de calidad todos los días para llegar a un producto que compita hoy en la media para arriba en todos los lugares donde nos toque desarrollarnos. Y como te dije antes, tenemos proyectos, posibilidades de proyectos a llegar adelante en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, complejos turísticos importantes y hasta invitaciones para irnos a otras provincias. Pero bueno, vamos a apostar a Córdoba. Somos cordobeses. Aquellos que visiten Carlos Paz, ¿dónde están las oficinas comerciales para poder ver un departamento, las características, las calidades, poder dialogar con ustedes? ¿Dónde están ubicados físicamente? Bueno, nosotros estamos ubicados frente al Puente Petonal, sobre el centro viejo, en el edificio Beneto 4. Ahí están todas nuestras oficinas, donde nos pueden visitar, donde pueden conocer nuestros departamentos. Las oficinas comerciales van a estar abiertas todos los días, de lunes a lunes, en diferentes horarios que están publicadas en nuestras redes sociales. Siempre va a haber un asesor comercial para atender a las personas que se puedan acercar a visitarnos. Y no solo acá, alguien que esté paseando por Villa Parque Sikiman y quiera frenarse a conocer Beneto Village, nuestro complejo emblema, lo puede hacer, puede visitarnos, está en nuestras oficinas abiertas también. Tenemos un sueño, tenemos un objetivo, nosotros continuar con los desarrollos, con lo que nuestra empresa apuesta, con la generación de trabajo, con la generación de empleo genuino. Creo que es la clave del camino que esta Argentina tiene que encontrar para hacer lo que se merece.